Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Soy Jared San Juan, arquitecto del Grupo Inmobiliario Comuna 16. Hoy nos encontramos en el municipio de Santo Tomás, Ocotepec, específicamente en la agencia de Francisco y Madero. En esta ocasión nos encontramos en esta localidad para iniciar un nuevo proyecto. Les voy a comentar rápidamente el contexto. Ustedes pueden apreciar la casa que tenemos acá al fondo. Es una casa la cual ya se encuentra en un avance considerable. Un amigo nos contactó directamente para determinar los detalles que tiene su casa. Como ustedes pueden observar, es una casa que se encuentra todavía en obra negra. Venimos aquí a continuar con el proceso. Vamos a dar un recorrido de la casa para que ustedes vean el estado actual en el que se encuentra. Así que sean todos bienvenidos y vamos a iniciar con este video. Gracias por ver el video. De hecho, la casa se encuentra en un lugar muy bonito. Ustedes pueden observar cómo se encuentra rodeado de todos estos árboles. Y al fondo tenemos ahí el centro de la población de Santo Tomás, Ocotepec. Entonces, está en una zona muy bonita esta propiedad. Tenemos aquí la altura, las montañas. Vamos a avanzar. Tenemos prácticamente, esta casa queda de dos niveles. Lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a terminar lo que son los aplanados. Actualmente ya tenemos unas partes que le han colocado estuco y ahorita vamos a continuar nosotros. También podemos observar que tiene ladrillos aquí en estas columnas de los arcos. Vamos a limpiar estos ladrillos para que todo quede bien. Todos estos ladrillos hay que darle sus detallitos para que queden prácticamente ya presentables todos estos. Bien, en esta parte de abajo también vamos a colocar, como les comento, estuco. Ya tenemos en algunas partes que están colocando. Vamos a avanzar aquí en la planta baja. Donde apenas acabamos de llegar y pues vamos a empezar con los trabajos. Aquí podemos observar lo que tenemos nada más en la planta baja, únicamente son estas dos recámaras. Que se tiene ya el acabado, digamos, del estuco. Que es esta recámara que tenemos ahí en esta zona. Aquí se puede apreciar que ya tiene bien. Aquí este baño en el cual se va a dejar nada más para colocarle posteriormente su azulejo. Poner todas las conexiones de drenaje. Que son prácticamente los tubos de PVC. En esta zona aquí ya tenemos que estar todo terminado en esta parte. Tenemos aquí también otro baño. Igual pueden observar ustedes el estado actual en el que se encuentra. Entonces hay que venir a hacer también todo lo que es ranuras también para tuberías también de la regadera, del lavabo y del WC. Finalmente esta recámara. Actualmente esta, por lo que vemos, se encuentra, la dejaron así porque tenemos temas de humedad. Entonces vamos a checar esto en la parte de arriba para impermeabilizar la casa. Que al final ya no nos queda nada de este tipo de inconvenientes para terminar esta parte. Aquí tenemos esta parte donde se va a hacer la escalera. Este ya también se hizo el plano para realizar la escalera. Entonces tenemos aquí ya este vacío. Aquí ya tenemos ya preparadas también las varillas que dejaron anteriormente. Pueden observar las varillas que están aquí. Y bueno, vean, para acá. Bueno, ahorita justamente esta parte es donde vamos a empezar. Que ya para terminar esta parte de la planta baja. Aquí también en el exterior se va a colocar. Pueden también ustedes observar que en esta parte, aquí sí es obra negra completamente. Aquí sí se va a hacer todo desde principio a fin. Entonces podemos observar aquí que no tenemos nada. También por esta zona de esta vista de la casa también podemos observar. Como se encuentra prácticamente en obra negra esta parte. Para que ustedes vean este primer video. Y también nos acompañen en el proceso de los avances que vamos a tener en esta casa. Para ver cómo vamos a avanzar semana con semana. Los invitamos también amigos para que nos sigan también en nuestro canal de Ruta Comuna 16. Ahí también subimos videos donde vamos a visitar las comunidades. En donde pues nos invitan las personas y también de algunas fiestas que se han visitado. Bien, vamos a continuar con el video. Aquí podemos observar que ya tenemos aquí el repellado. Me pusieron este, entonces falta nada más colocarle el estupo en esta zona. Aquí nuevamente vemos justamente los que les comentaba. El tema de la humedad. Pueden observar cómo tenemos en estos muros. Aquí inclusive hasta se puede ver cómo todavía gotean esta parte aquí en el piso. Por ahí arriba para que ustedes vean esta parte. Hay que arreglar todos estos detalles para finalmente venir aquí. a revocar y se acaben estos problemas. Aquí tenemos otra habitación. También tenemos los mismos detalles nuevamente. Temas de humedad, temas de agua, de filtraciones que se tienen que arreglar. Aquí también podemos observar la chimenea también. También hay que ver su detallado también para que les quede bien esta parte. Aquí va a quedar una barra, entonces vamos a diseñarla para que ustedes también vean al final cómo va a quedar este espacio, que es la zona social de la planta alta. Entonces como les comento, obviamente aquí es la zona de estar. Aquí enfrente tenemos esos arcos que nos da también a la vista hacia las montañas que tenemos aquí enfrente. Por esta zona tenemos la siguiente recámara. También aquí tenemos un baño. Pueden observar ustedes. Aquí están listas ya las tuberías. Aquí tenemos esta parte para que ustedes observen, para que ustedes vean cómo es esta loza. Y en esta parte tenemos de estas vistas que les digo que tenemos en esta propiedad. Pueden observar, vean al fondo, cómo se observa toda la naturaleza. Los árboles, las montañas en esta parte. Aquí también enfrente. Entonces la verdad, la casa está ubicada en una zona muy bonita, la verdad. Ya cuando se habita aquí, prácticamente es una casa donde va a tener mucha tranquilidad, que van a disfrutar de estos espacios que nos ofrece la naturaleza. Bien amigos, vamos a seguir avanzando con la siguiente recámara que tenemos de este lado. Con esa recámara prácticamente se termina toda la casa. Ustedes pueden observar aquí también que este es un techo a dos aguas. Ah no, a tres aguas que tenemos en esta zona. Y bueno, también vamos a avanzar aquí con los detalles que se tengan que realizar. Nuevamente aquí vemos temas de humedad que ya les comenté que se van a arreglar. Por esta zona tenemos otra vista de esta recámara. Bien, vamos a pasar en la azotea para que ustedes observen. Justamente lo que hay que hacer ahí. Ah, y también se me olvidaba comentarles. Aquí podemos observar esta parte también donde, si por temas de agua ya es como está entrando aquí mucha agua. Está afectando aquí a las vigas. Entonces hay que darles también un tratamiento posteriormente para solucionar esos detalles. Bien, vamos a avanzar a la azotea. Para ver cómo se encuentra hasta acá arriba. Aquí justamente podemos ver el problema principal, que justamente pues pasaron varios detalles. No se dejaron bien las pendientes, entonces el agua se acumuló en esta zona. La otra que nos dimos cuenta es que no hay tubos de aguas pluviales. Entonces, por eso nos pasan estos detalles. Vamos a solucionar estos detalles. También podemos observar que tenemos esta parte, que va a ser otra zona social. Entonces vamos a ver qué vamos a realizar en esta parte para solucionar justamente los temas también de cambio de nivel de piso. Vamos a ver cómo vamos a sacar el agua de esta parte. Ya observando, es el único punto que tenemos para que el agua salga. Por esta parte vamos a bajarla. Entonces aquí lo que se va a realizar es tema de impermeabilización también para de esta manera ya no tengamos problemas con el agua. También vamos a aprovechar y al final se va a poner teja en todos estos estas dosas inclinadas que tenemos aquí se va a poner tejas. Entonces, pues ustedes ahorita están observando cómo se encuentra esta casa que se ubica aquí en el municipio de Santo Tomaso, Cotepec. Los invitamos para que nos sigan en el recorrido también en las abases que vamos a tener en esta casa. Bien amigos, me despido por el momento. No sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Como ustedes saben, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como Comuna 16. También los invito a ustedes si tienen algún proyecto que quieran que realicemos con ustedes se pueden contactar con nosotros a nuestro WhatsApp. Con gusto podemos colaborar. Bien amigos, me despido por el momento. Soy Jared San Juan, arquitecto del Grupo Inmobiliario Comuna 16. Les comparto este proyecto que estamos iniciando en la agencia de Francisco y Madero aquí en el municipio de Santo Tomaso, Cotepec. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a mostrar los avances que tenemos de este proyecto. de este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!